El día martes a las 19.40 en la comisaría Sexta se le recepcionó una denuncia a otro vecino en esta oportunidad allí del barrio Altos del Sur de Plaza Wincol quien manifestó que autor es ignorado previo a violentar la cerradura de la puerta de ingreso de su vivienda ingresaron y les sustrajeron una Playstation 4 marca Sony de color negra dos Justin originales y una bicicleta tipo Thor terreno marca Diamondback rodado 26 de color negra con detalles verde, naranja y blanco por lo que se le dio intervención a la división de investigaciones de esta ciudad iniciándose un sumario prevencional por presunto robo con intervención de la Fiscalía Local En este punto déjenme aclararle que hace unos días atrás hemos mantenido una reunión con algunos vecinos allí en la plaza de este barrio de la ciudad de Plaza Wincol donde hemos acordado algunos trabajos de prevención en el lugar hemos intensificado las tareas allí en ese barrio incluso más hemos hecho un relevamiento y unas tareas de observación con un vehículo aéreo no tripulado, el drone que tenemos aquí en la división criminalística y bueno hemos afectado recursos a este lugar pero bueno la particularidad de este barrio es un barrio que está en construcción en pleno desarrollo y asentamiento con algunos faltantes de algunos servicios como iluminación terrenos baldíos amplios, abiertos incluso las viviendas también lógicamente están en construcción también carecen de algunos cercos perimetrales o paredones lo cual facilita lógicamente el accional delictivo y bueno obras en construcción también obras en construcción, sí, sí así que bueno en este sentido estamos trabajando queremos decirle a nuestros vecinos de este sector de la ciudad que volcaremos todo nuestro esfuerzo para poder llegar a erradicar este tipo de sucesos en el sector ¿el monitoreo con el drone va a ser algo periódico, ordinario o fue una ocasión especial? la oportunidad del drone, bueno primero tenemos que pedir la autorización correspondiente para poder sobrevolar en la zona las condiciones del tiempo también eso lo tienen que permitir esto tiene que ver con las condiciones meteorológicas lógicamente el viento, la velocidad del mismo pero bueno, lo estamos usando más asiduamente en distintos puntos de la ciudad haciendo tareas de observación para poder optimizar mejor este recurso que la verdad que nos ha dado buenos resultados incluso lo hemos trabajado allí, se acuerdan en algunas fugas que tuvimos en la comisaría sexta la verdad que desde arriba tenemos otra posibilidad de ver el panorama distinto que nos ha dado un poco más